Se viene la semana del Teatro Pilarense, organizado por elencos, compañías y grupos de teatro independientes de aquí de Pilar. Va a ser un lindo encuentro, ¿no? Ya estamos trabajando desde hace un tiempo, donde todos los elencos van a tener la posibilidad de mostrar sus trabajos y donde va a haber, digamos, de todo, ¿no? Para todo tipo de público. Y lo interesante es que se va a llevar adelante en diferentes espacios y salas de nuestro partido. Nosotros desde Torrente vamos a tener el placer de recibir cuatro espectáculos, que ahora te los voy a contar cuáles son. Y, bueno, por supuesto va a haber actividad en Integrarte, en la Biblioteca Palabras del Alma, en el Pícolo y en la Sala Municipal. Así que, bueno, felices con esta movida que arranca mañana, arranca ya mañana, jueves, a las 18.30 en la Biblioteca Palabras del Alma con la obra Proyecto Frankenstein. Y, bueno, no solamente va a haber obras, va a haber conversatorios, debates, devoluciones, porque también vamos a abrirlo a la comunidad educativa de Pilar. Por ahí te meto en un brete, pero ¿sabes cuántas ediciones van de este tipo de Semana del Teatro? Esta va a ser la primera en este formato, porque siempre hacíamos, hace muchos años, bueno, vos Javi te acordarás, hacíamos los encuentros provinciales, que nos visitaban compañías de otro lado. Después ese formato se achicó a un fin de semana, pero siempre eran con elencos invitados. Esta vez la diferencia es que está organizado por elencos de acá de Pilar, y bueno, van a participar compañías estatales de acá de Pilar. Es importante poder realizar esta clase de actividades, para, bueno, también tener este famoso circuito que tanto se habla, ¿no? Para que la gente sepa dónde hay teatro aquí en Pilar. Sí, es genial eso, porque todos estamos compartiendo en nuestras redes lo que va a pasar en otros lugares, y se genera esto que vos decís, este circuito, y también está bueno, ¿no? Que más allá de los trabajos que uno hace a lo largo de todo el año, de los lugares en los cuales se presenta, que bueno, que este tipo de encuentro una a las compañías, ¿no? Es interesante, ¿no? Ese punto de unión. Y bueno, ahí esperando con mucha expectativa, ya hay entradas reservadas, yo creo que va a ser un éxito. Hablaste de cuatro obras aquí, las podés ir contando, ¿cuándo van a ser y cuáles van a ser las obras? Acá, bueno, vamos a tener en Torrente el viernes y el sábado. El viernes a las 19.30 horas vamos a estar con Verona, después a las 21 horas va a estar Rosa Orsusa, con su espectáculo en el preciso instante, que es una serie de monólogos. Después, después el sábado va a haber un infantil, acá en Torrente, a las 17 horas, y a las 20 horas cierra el grupo aquí y ahora con Lapsus Mentis. Y después ya a las 20, tratamos también de armarlo de forma tal que no se superpongan los espectáculos, cosa que la gente pueda estar en todos. Así que, y bueno, después ya a la noche, por supuesto, en la sala municipal va a estar Manuel con su obra. Así que, nada, como que la gente si se apura, va a poder llegar a todos. Es importante la posibilidad también de poder seguramente estar en contacto con el resto de los lugares y también con los distintos grupos teatrales, ¿no? Que siempre está ese y de vuelta. Sí, siempre está ese y de vuelta. Bueno, acá en Torrente siempre le hemos abierto las puertas a todas las compañías de acá de Pilar, nos han visitado siempre. Ese es el objetivo del teatro, ¿no? El compartir. Y bueno, tener un espacio está bueno no solamente abrir, no solamente hacer las obras que uno hace con la Comedia del Pilar y ensayar, sino también abrirlo a otros colegas, amigos, ¿no? De eso se trata y bueno, y ahora más aún que, bueno, van a estar todos los espacios abiertos, lo cual yo le digo a la gente que se meta en las redes de Integrarte, bueno, de acá de Torrente, de la sala municipal, de la Biblioteca Palabras del Alma, del Pícolo, que bueno, que es donde se van a llevar adelante también espectáculos. Así que está bueno para que la gente vaya armándose la agenda del fin de semana, ¿no?